Hola Ficción Lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Neymar se solidariza con niño agredido por hinchas de Santos. Sao Paulo, Brasil, jugadores de la selección de Brasil, entre ellos Neymar, se solidarizaron con un pequeño hincha del Santos de 9 años que fue insultado por otros aficionados del club por pedirle la camiseta al arquero del Palmeiras. Al finalizar el partido, Bruno Donacimiento le pilló la camiseta al portero Hylson del Palmeiras, un gesto que provocó la ira de otros aficionados, Santista, que empezaron a increparle junto a su padre, quien llegó incluso a ser agredido. El asunto tomó tal repercusión que dos días más tarde, el niño de 9 años compartió un video en sus redes sociales, en el que pilló disculpas por haber pedido la camiseta. Disculpen si alguien se ofendió porque agarré la camiseta de Hylson, es que me gusta mucho, no soy palmerense, es que me gusta mucho Hylson, lamentó. A partir de ahí, jugadores brasileños se han movilizado para apoyar al muchacho, entre ellos Neymar. ¿Qué personalidad al hacer ese video? Algo que ningún idiota que te insultó tiene el coraje de hacer, afirmó Neymar en sus redes sociales. El astro brasileño Edson Arantes también salió en defensa del chico, al que le dijo que no necesita pedir disculpas por ser un enamorado del fútbol. Nuestro deporte es lindo, pero sería mejor si todos los aficionados tuvieran corazón. El momento más emocionante ocurrió este miércoles con Tite y su auxiliar técnico César Zampai. Un abrazo nuestro de todo corazón, hay que aprender a respetar, a respetar el sentimiento, manifestó el seleccionador. Por su parte, un zampaio al borde de las lágrimas resaltó que la importancia de cualquier deporte, más allá de ganar o perder, está en los valores agregados que transmite. Y hasta aquí el video queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita.